Ahora es el turno de pasar a nuestro compañero Tony Galisteo que está aquí esperando ya. Muy buenas tardes, Tony. Muy buenas tardes, Ana. A ver, ayer nos contabas y nos traías un reportaje. ¿Qué nos traes hoy? Hoy vamos a darle el repasito semanal a las actuaciones que ha habido en La Quedad. Como ya saben ustedes, es uno de los sitios en Chipiona que más se está moviendo en cuanto a actuaciones se refiere. Se ha convertido en un sitio de moda. Y el viernes y sábado pasado teníamos concretamente a la bailadora y cantadora jerezana Herminia Borja. Sí. También... Que ya hablabas de ella. Exactamente, ayer lo contamos y también comentábamos que se coló por las puertas a compañía de Amador Moedano, Carolina, la que estuvo con él por lo visto en... En superviviente. En superviviente allí en la isla. Y nada, muy simpática. ¿Cómo son estas dos personas? ¿Cuál de ellas? Carolina y Herminia, ¿cómo son? Pues mira... ¿Cómo se ve por la tele? Bueno, yo es que no he visto Carolina en la tele, ya he comentado yo más de una vez que me televisó Zarta del 4 al 6, Tele 5 no. Pero en personaje, bueno, en canto, es super simpática, siempre tiene ganas de broma, ahora veréis la entrada que hizo en La Quedad. Espectacular, ¿no? Bueno, imagínate, además todo el mundo estaba esperándola. Y Herminia es una señora de los pies de la cabeza, es una artistaza, canta, baila, a mí me recuerda mucho al carácter y la forma de trajinarse, ¿no?, de Lola Flores. Sí. Tiene ese aire, esos desplantes así, con mucho genio, la verdad que impresiona, ¿no? Es una mujer con muchísimo genio y canta... ¿Ha cantado todas esas imágenes, Tonín? Sí, claro. Os traigo, de la hora por la que actúo, he hecho un pequeño resumen para que veáis momentos, ¿no?, de que incluso ya hemos dicho muchas veces que la queda es interactiva, ¿no? O sea, hay quien sale, se pone a bailar con ella mientras que está cantando, lo pasamos bastante bien, como siempre. ¿Dónde está situada la queda para todos aquellos telespectadores que nos estén viendo y que digan, mira... Ahora vaya a ver, al principio del reportaje he metido una cabecerita, ¿no?, donde se ven algunas partes de la queda, ¿no?, o sea, un poquito del museo, pequeño museito que se ha montado allí de residuos durados, la barra, el patio interior, el anterior, no, el posterior, o sea, el que es interior. El de afuera, no recuerdo si lo he metido en este reportaje, si no lo veremos más adelante. Nos podemos hacer una pequeña idea de cómo es y está situado en un sitio muy céntrico, la avenida de Regla número 18, o sea, mirando de frente la cooperativa católica o agrícola, el museo de Moscatel, a la izquierda, vemos la que da la misma esquina, o sea, no tiene pérdida de ningún tipo. Perfecto. Pues nada, si te parece, Toni, vemos ese reportaje y todas esas actuaciones que nos has comentado. Estupendo. Venga, pues adelante. Venga, pues adelante. Venga, pues adelante. Venga, pues adelante. ¡Gracias! 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 Vamos a empezar esta noche a presentaros a una gran artista, a una gran persona, a una gran amiga. Esta noche tenemos la gran suerte de recuperar eso y de que esté con nosotros esta noche. Por eso quiero que ustedes guarden ese silencio que bien saben hacer en todas las noches aquí en la que da. Y quiero presentaros a ella, a la mujer. Herminia Borja, fuerte aplauso para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Solta un aplauso, por allá Para Martín, a la guitarra ¿Qué vas a hacer con tanta vida entre mis brazos? Su forma de sentir No pegarás con la patilla de tus años Es el rey de mi no ser Cuando descubras que en tus noches no hay tan fuego Y no le sigas, es mi forma de sentir Estoy segura que ella, ella se va rey de mí Cuando después te amas, te amas Te cuido, te cuido, te cuido Te cuido, te cuido Te cuido Te cuido En el grupo de messages Estoy en el grupo de песc Quiero decir, no te cuido Traté la música Si todo terminó, que a mí no fue culpa mía Me vas a echar de menos, por lo que haga falta Ponte mi hombro, para ser tal moda Me vas a echar de menos, cuando arrepentía No me despierta él, para ser mentira Me vas a echar de menos, cuando quedas miedo Me pasan todos años, una vez que en el juego Me vas a echar de menos, en un día triste No sientas mi alma Si te pones triste Si te pones triste Me vas a echar de menos Si te pones triste ¿A poco qué me va? Sin ser no se convierte Contigo vida mía, se escapan de mi mente Contigo vida mía, se escapan de mi mente Contigo vida mía, se escapan de mi mente ¿A poco qué me va? Me llevo a mi lado, conmigo vida mía, se escapan de mi mente Contigo vida mía, se escapan de mi mente Hola, hola Hola, hola Gracias Muchas gracias Muchas gracias Si amanes y ves Gracias Que esto es luna Cúbreme, cúbreme, cúbreme Y acá la ventana, si no hay luna Cúbreme, cúbreme Si amanecí, ves Que estoy Enfierta Porque de otro amor Aún lo estoy llena De la cama Amame, amame otra vez Amame otra vez Con la misma fuerza De la primera vez Si amanecié que yo estoy despierta Porque en otro amor aún no estoy llena Ámame otra vez, ámame otra vez Con la misma truja que está En la primera fe Levanta tu No Tú milles ante mi presencia No te damos de gracia Eres decidas de verdad Ámame, 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 tócame El malo martito Ya me sale soca yo Ya me sale soca yo Ya me sale soca yo Tócame, tócame El malo martito Ya me sale soca yo Tócame, tócame, tócame Tócame, tócame, tócame Tócame, tócame Tócame, tócame Pues ya estamos aquí de nuevo con todos vosotros Muchísimas gracias por ese reportaje a Toni Galisteo Como siempre Unas magníficas actuaciones que siempre nos trae a través de sus cámaras Y podemos aquí enseñaros a través de Costa Noroeste Televisión Y nos vemos en el próximo video